Cristiano Dal va al cumpleaños de su hija, pero Casu lo borra. El cantante de Regional Mexicano sigue siendo centro de polémica debido a todo lo que hace y sobre todo con su vida romántica, ya que el cantante si bien logró aparecer en el primer cumpleaños de su hija Inti, con quien tuvo con Casu, la verdad es que la Argentina no estaría tan feliz en verdad, ya que en las imágenes que compartió la misma Julieta, lo excluyó de toda imagen, inclusive recortándolo. Se pensaba originalmente que el mexicano no iba a asistir al primer cumpleaños de su hija, debido a la gira que tenía en Estados Unidos Palcora. Sin embargo, haría todo lo posible para reprogramar fechas que tenían pendientes para el viernes 13 de septiembre, festejando finalmente a su bebé en su propia presencia. A pesar de dudas y cuestionamientos, Nodal sí estuvo presente en la celebración, como se pudo confirmar a través de varios videos, tanto compartidos por Casu, como de otras personas del mismo festejo. En una de las mismas que publicó la Argentina, se puede ver a Casu a la izquierda e Inti en el centro, de una persona que la sostiene, tratándose este de Nodal. Aunque claro, por la imagen poco y nada podemos saber, más allá de aquella mano tatuada. Una imagen que finalmente se confirmó que era Nodal por un video. Que si bien los protagonistas no se les ve del todo bien, se nota que se trata de Nodal, Inti y claramente Casu. Aunque claro, el detalle que la mamá de la nena borrara a su padre, ha dado a entender que si bien agradece que Nodal estuviera presente, eso no significa que estaba feliz de tenerlo allí. Además del video, la artista compartió una serie de fotos en las cuales se ve feliz junto a su hija, sin embargo ninguna de estas aparece en Nodal. Y aunque Casu no ha expresado abiertamente algún resentimiento hacia Nodal, estas pequeñas pistas dan a entender que sí que lo hay. Y aunque algunos cuestionaron por qué Ángela y clar, siendo la actual esposa de Nodal, no fue al festejo, muchos otros lo consideraron realmente adecuado, como de parte de una parte, como la parte de la otra.